Bueno, buen día a todos. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo de seminario, una nueva presentación, el ciclo de seminario de la Escuela de Postgrado 2023, que es un ciclo que está organizado por diferentes instituciones, como la Universidad de La Pampa, con sus distintas facultades, Ciencias Exactas Naturales, Facultad de Agronomía, el INCITAP, el INTA, y en esta oportunidad nos acompañan Germán San Blas y Juan José Martínez, son investigadores del CONICET y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y conforman el grupo GEMA, denominado GEMA, que es el grupo de estudios multidisciplinarios en Artrópodos, de la Universidad de La Pampa, y lo que van a hacer es exponer sus principales líneas de investigación, los que están realizando, las investigaciones que están haciendo en el grupo. Antes que comiencen, bueno, en principio les agradezco por la participación, les agradecemos de toda la organización, de la predisposición, de las ganas de poder contar un poco lo que hacen, es muy importante, y para comentarle en general a la gente que está escuchando, se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Agronomía, y el tiempo de exposición es aproximadamente 40 minutos, luego de la exposición se va a dar un tiempo para las preguntas que surjan, y mientras tanto se pueden hacer las consultas por el chat del canal. Así que, bueno, bienvenidos y adelante. Genial, muchísimas gracias Fernando y Horacio por la oportunidad de exponer lo que nosotros estamos trabajando. Ahí voy a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, nosotros, más que hablar sobre una línea en particular de investigación, lo que queríamos comentar es lo que se hace en el grupo. Somos un GEMA, el grupo de estudios multidisciplinarios de artrópodos, como dijo Fernando, estamos conformados por docentes e investigadores de la Facu, investigadores de CONICET, becarios de CONICET, alumnos en diferentes instancias de su cursado, y hasta estudiantes de pregrado. El objetivo del grupo era, se creó el grupo en el 2021, para aunar formalmente, ¿no es cierto?, un grupo que ya veníamos trabajando hace mucho tiempo, en diferentes aspectos de los artrópodos. Yo ahora voy a presentar parte del grupo, y las principales líneas de investigación, y luego el doctor Juan José Martínez presenta otra parte del... otras líneas de investigación que tenemos en el grupo actualmente. El objetivo principal de esta charla es, aparte de dar a conocer, es invitar a cualquier interesado en el estudio de algún aspecto de los artrópodos que se acerque. Nosotros somos un grupo muy abierto a trabajar en diferentes aspectos, en colaborar, nos interesa conocer a los bichos. Así que está invitado cualquier interesado, así como colegas que estén trabajando en aspectos secundarios de los artrópodos, y quieran colaborar también. Siempre es interesante abarcar nuevos aspectos de los grupos en los cuales trabajamos. Somos todos los participantes del grupo en diferentes instancias de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Desde laboratorio, donde pasamos la mayor parte del tiempo, el campo colectando, que es lo que más nos gusta, y la finalización de los viajes de colecta, y generalmente es un asadito. Ahora voy a empezar a hablar sobre los integrantes de GEMA, y las principales líneas de investigación. El doctor Fernando Díez es docente investigador de la Facu, es el director del grupo de investigación, y él trabaja con chinches, heterópteros, sistemática y distribución de chinches argentinas, principalmente de la región de Patagonia y centro de la Argentina. También trabaja con ecología de comunidades de las chinches, viendo cómo se moduló, los moduladores de los ensambles de las chinches en Patagonia y el centro de la Argentina. Esa fue su tesis de doctorado. Acá están todos los puntos de colecta, estas son algunas de las chinches con las cuales ha trabajado, y actualmente tiene otra rama de investigación dentro de las chinches, que es cómo el fuego, tanto de origen antrópico como de origen natural, impacta sobre los ensambles, sobre las diferentes especies de heterópteros, de esas áreas que han sufrido un fuego. Más fuerte, más tranquilo, de origen natural, antrópico. Junto con Fernando, trabaja a Yerem Vitale, que es una alumna de la Facu, está trabajando en sistemática y también biología de un género, de las especies de un género, llamado armostes de chinches. También está colaborando en ello Nicolás Tambuzzi, que es otro alumno de la carrera. Fernando comenzó trabajando durante su carrera como tesina con mosquitos, y como otra línea, como continuación de esa línea de investigación, la licenciada Gisela Bols, que es recibida en nuestra facultad, actualmente con una beca de CONICET, están ampliando el conocimiento sobre Aedes aegypti en la provincia. Aedes aegypti es el mosquito que transmite el dengue, el zika, el chikungunya también, y en la pampa nos encontramos en la distribución, en el límite de su distribución. Por lo tanto, Gise, el objetivo de su proyecto de tesis doctoral, el cual ya está bastante avanzado, están en sus etapas finales, es evaluar los factores abióticos que limitan la distribución del mosquito para ver si alguno cambia en el tiempo de esos factores abióticos, ya sea temperatura o precipitaciones, el mosquito se podría distribuir más hacia el sur, ampliar su distribución, y también está evaluando si las poblaciones, los mosquitos de acá de la pampa, que como están en el límite sur, estarían más adaptados a un ambiente frío, podrían también ser vectores eficaces del dengue. Hay que recordar que el dengue es un virus que el mosquito no nace con el dengue, sino que tiene que picar a una persona que tenga dengue para poder transmitirlo. Entonces, para que lo pueda transmitir, el mosquito tiene que, perdón, el virus tiene que ser, el mosquito al picar a una persona con dengue tiene que incorporar el virus, y el virus tiene que sobrevivir en el sistema, al sistema inmunológico del mosquito, poder llegar hasta las glándulas salivales, como para poder infectar a otra persona. Entonces, Gise lo que está viendo es si las poblaciones de acá de la pampa podrían llegar a ser vectoras del dengue, en el caso de que alguna persona con dengue llegue de otra parte de la Argentina o del mundo. La doctora Marcela Cornelis es docente investigadora de la Facu y trabaja también con chinches, con sistemática y discusión de chinches, pero de una familia particular llamada návide. Dentro de los návidos también hay, ella posee otra línea de investigación en la cual yo también colaboro, donde estamos viendo un par de especies de návides, que es un género de acá de, que tiene especies acá en la pampa, estamos viendo si estas especies de la pampa, que son depredadoras, podrían llegar a atacar y ser consideradas como controladores de polillas de interés agronómico. Polillas que atacan la soja, el girasol, y por ahora lo que hemos visto es que atacan y se alimentan de huevos, de larvas chiquitas, de estas polillas. Así que, al ser depredadoras, no son específicas, son generalistas. Entonces, es complicado evaluar su utilidad como controlador. Pero sí, las poblaciones naturales, podemos decidir mantenerlas, usar menos agroquímicos, y ver que estas chinches pueden llegar a disminuir la abundancia de estos lepidópteros plagas en los cultivos. Todavía estamos, recién estamos, hemos observado que la chinche, estas chinches atacan y se alimentan de huevos y de larvas. Ahora queda otro camino para ver si en campo podría suceder lo mismo. Nicolás Peraltacén, él es alumno de la carrera de la licenciatura en ciencias biológicas, trabaja, abrió toda una rama dentro del grupo para las arañas. En el grupo ya van a ver que principalmente trabajamos con insectos, pero siempre estamos abiertos a cualquier otro artrópodo, otro grupo que se quiera investigar. En este caso, Nico, le interesaban las arañas y se acercó para poder trabajar con ellas y lo estamos trabajando en colaboración. Él trabaja con todas las especies con conocer la fauna de arañas de la pampa, desde estas tipo pollitos, medalomorfas rebonitas, hasta estas muy pequeñitas que hemos colectado varias y que el macho no se conocía, entonces está ya en una etapa avanzada de la descripción del macho y también la biología. Estas arañas se cree que, o sea, citado para otros lugares que cuelgan de un hilo y podrían producir feromonas para traer polillas y alimentarse de ellas. Entonces está diseñando todos unos experimentos para ver si podemos probar eso. Bien, Carlos Esquivel conocido como Charlie él tiene toda una cuenta en Instagram Bichitos Pampianos que les invitamos a que se unan igual que a la página de Gema, Gema también tiene un Instagram y un Facebook donde pueden hacer preguntas donde colgamos noticias o novedades y Charlie tiene Bichitos Pampianos donde cuelga un montón de fotos pues tiene todos en Gema tenemos una gran avidez de conocimiento por los artrópodos y Charlie tiene un Instagram donde cuelga un montón de fotos identificaciones información sobre Bichos Pampianos y es estudiante de la carrera de licenciatura inicial se acercó a Gema y está empezando a estudiar tenebrionidos que son estos escarabajitos de nuestra provincia Amiel Segovia él es alumno de secundaria también con una fuerte vocación por los insectos se acercó con un montón de preguntas sobre arañas sobre perdón hormigas y lo hemos estado acompañando ¿no es cierto? con los estudios sobre el material que ha colectado que ha visto fotos y ahora el año que viene empezará la universidad y esperemos que siga con esa vocación por los insectos Martina Torti es alumna avanzada de la carrera de licenciatura en ciencias biológicas ahora se encuentra de intercambio en Colombia y trabaja o está empezando a trabajar con descripción de estados inmaduros larva pupa de polillas principalmente de esta polilla que es megalo Rafa Bonaeriensis cuya larva no se conoce ni pupa se está trabajando en la descripción y finalmente yo soy doctor Germán Zamblá soy investigador de CONICET docente investigador de la facu mi principal línea de investigación son los polillas de interés económico principalmente noctuidos es una familia de polillas y inicialmente empecé trabajando con sistemática y filogénia y biografía de adultos pero ahora incorporado descripción de larvas el objetivo es poder conocer bien las especies que tenemos a nivel Sudamérica y poder diferenciarlas entre ellas para poder realizar o planificar medidas de control efectivas efectivas en campo y conocer la fauna que tenemos y como una línea secundaria de investigación también estoy trabajando con microlepidópteros que son polillas pero muy chiquitas son muy diversas se conocen muy poco hay algunas que pueden llegar a ser consideradas plagas como este pequeño esto es una flor de amaranto este capullito esta especie es pariente del bicho del canasto bicho del cesto pero mide 5 milímetros el cesto 7 milímetros y ataca podría llegar a atacar amaranto y esta que es la citamos por primera vez para Mendoza fue introducida es europea se introdujo primeramente en Chile luego pasó a Mendoza y ahora ha llegado hasta Río Negro y luego otros microlepidópteros como por ejemplo estos muy interesantes que Juanjo el doctor Juan José Martínez que va a hablar ahora a continuación trabaja con otros grupos que hacen este mismo tipo de asociación entre el insecto y la planta esto se llama Gaya en el cual es una interacción química principalmente del insecto y la planta y la planta responde creando como un quiste para aislar a ese insecto a ese intruso y lo que hace el intruso es alimentarse de ese aislamiento así que esas son las principales líneas de investigación que tenemos que hablo yo ahora Juan José sigue con el resto de nuestras líneas de investigación bueno hola a todos gracias por la invitación a Fernando y también a Germán que bueno inicialmente era el quien iba a dar la presentación bueno yo ahora les voy a compartir díganme si se ve se comparte perfecto ¿se comparte? ¿se comparte? ¿se comparte? sí bueno yo elegí digamos una dinámica un poco diferente para la presentación Germán me invitó a que comentara más o menos mi línea de trabajo y lo que se ha desprendido digamos los alumnos y las personas que se acercaron digamos a estas a estos insectos a los que estudio yo así que la digamos la la presentación que armé un poco describe cuál fue mi línea inicial de trabajo y digamos las las líneas posteriores que se desprendieron de ahí y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad bueno ese ese título que es bastante técnico es mi tema de trabajo en CONICET yo también soy investigador de CONICET y bueno formo parte del GEMA yo estudio estos insectos que son los simenópteros que son insectos muy comunes para todos nosotros que son avispas, abejas, hormigas ahí ustedes ven lo están viendo en pantalla completa abajo no eso te iba a pedir ahí está ahora sí sale gracias bueno este simplemente es un árbol digamos genealógico filogenético pero equivalente a una genealogía para que vean la gran diversidad de avispas es un grupo enorme con miles y miles de especies lo mismo las polillas que estudia Germán también son mega diversas y muchos otros bichos también ahora va a aparecer un circulito abajo en todo yo puntualmente estudio una superfamilia que es la que está indicada ahí con ese círculo que se comportan como parasitoides los parasitoides son insectos que en su etapa larval se alimentan de otros insectos y los matan de otros artrópodos normalmente insectos la superfamilia que está indicada en ese círculo es la más diversa de todos los simenópteros son avispas muy bonitas algunas incluye dos familias y yo puntualmente trabajo con una de esas dos familias que también es mega diversa se estima que tiene 40.000 especies toda la familia se llama Braconide y son avispas que pueden parasitar a muchos otros una gran variedad de insectos y son bichos que han sido utilizados en muchos programas de control biológico y muchos de ellos son muy benéficos para la actividad humana porque atacan a plagas básicamente bueno ahí hay algunos para los que estén viendo esto es muy técnico pero no me voy a referir a eso puntualmente a todo lo que está en esa diapositiva que reciclé de otra presentación pero los que hayan salido al campo es muy frecuente que vean insectos muertos con estos capuchos encima o por debajo o con larvas pegadas al cuerpo no sé si se ve el cursor eso es el efecto de los parasitoides matan a sus hospedadores y de esos hospedadores muertos emergen una o más avispas bueno que tienen esta biología los adultos son de vida libre pero hay algunas pocas avispas de estos parasitoides que se han vuelto herbívoras y se han asociado a gallas y actualmente Germán y yo sin ningún tipo de vinculación previa terminamos estudiando a gallas él en Mendoza y yo en Buenos Aires cuando no estábamos en La Pampa y terminamos cayendo los dos acá yo terminé estudiando ese pequeño linaje de avispas que está asociado a gallas que es de esta subfamilia que se llama Dorictine que se conocía que se conocía muy poco al momento de que yo arrancara con estos estudios en mi doctorado y bueno cuando yo empecé el doctorado la clasificación era un caos bueno esto está en inglés pero básicamente dice que lo que se conocía hasta ese momento era básicamente debería ser abandonado porque no había forma de de entender las relaciones entre estos bichos finalmente cuando yo empiezo el doctorado surge una nueva hipótesis de un colega mexicano que cambió radicalmente la idea que teníamos sobre estas avispas que se volvieron herbívoras a partir de grupos parasitoides asociados a gallas y empezamos a experimentar a producir una nueva hipótesis sobre todo él digamos yo en colaboración ahí medio decolado y bueno estos son algunos de los trabajos que estuvimos sacando y sigue siendo mi línea de trabajo el estudio de de estas avispas que se encuentran en estas estructuras estas son todas fotos de acá de la pampa que están asociadas a estos crecimientos anormales en las plantas que los producen otros insectos la foto de abajo de abajo a la derecha la produce un lepidóptero que estudia Germán por ejemplo yo estudio los inquilinos en esas agallas que son avispas bueno esta es básicamente mi línea de trabajo el estudio de estas avispas que en gran en su mayoría son parafitoides pero hay un linaje que está asociado a agallas y particularmente en la actualidad estamos estudiando sus larvas que son muy poco conocidas porque están están asociadas digamos a estos micro hábitats ocultos y es difícil digamos encontrarlas y poder estudiarlas morfológicamente ahora estamos iniciando el estudio de las de las estructuras cefálicas de las de las larvas que es una línea nueva para bueno para mi línea de trabajo digamos yo venía trabajando con adultos y ahora empecé a trabajar con larvas se estudian estas estructuras que están ahí alrededor de la boca y lo que estamos viendo es bueno un patrón bastante característico en todo el linaje que está asociado a gallas más allá de todas estas cuestiones que son un poco finas cuando quisimos ver quiénes eran los inductores de las agallas es decir los insectos que generaban estas malformaciones en las plantas bueno ahí vimos que había también todo un gran campo vacante para el estudio de estos bichos acá hay otra especie otro bicho asociado a gallas pero lo que me interesa mostrarles es esta primera rama que se desprendió al principio cuando yo estaba terminando la tesis doctoral y quisimos estudiar los insectos inductores de las agallas que luego ocupan las avispas nos dimos cuenta consultamos con especialistas que nos ayudaron un poco y pudimos entender que esas especies también eran muy poco conocidas y de hecho las tuvimos que describir porque eran especies muy comunes acá en la pampa pero que todavía eran nuevas para la ciencia pero a la vez era un grupo inabarcable entonces estudiar bracónidos que es megadiverso más estudiar los inductores que son moscas no lo dije pero son moscas son unas pequeñas mosquitas de la familia Cicidomide ya era inabarcable para una persona entonces finalmente se acercó antes de la conformación del grupo la ahora licenciada Laura Cornejo se acercó a la cátedra e hizo su tesis de licenciatura este primer trabajo lo hicimos antes de que Laura estuviese trabajando con nosotros lo resolvimos como pudimos pero ahí dejamos el estudio de Cicidomido después Laura realizó su tesis doctoral con otros Cicidomidos asociados a gallas en el Calden un bicho muy común en todos los Caldenes acá de la zona pero que tampoco tenía nombre y finalmente su tesis de licenciatura fue este trabajito que fue la descripción de dos especies nuevas y que terminó siendo el germen de su tesis doctoral actualmente Laura está terminando su tesis doctoral ya la terminó la acaba de presentar ya se le designó el tribunal está en ese proceso final de la defensa de su tesis y lo que ella estudió fue todos los Cicidomidos conocidos asociados a lo que antes llamábamos prosopis en América o a la gran mayoría de los prosopis americanos que ahora están en el género en el Tuma y lo que ven ahí me interesa más que presten atención es a la tabla de la derecha porque lo que está en verde clarito es lo que se sabía antes del inicio de la tesis de Laura las especies conocidas lo que está en amarillo fue la tesis de licenciatura de Laura que fue la descripción de dos pequeñas especies y lo que está abajo en color medio naranjado son todas las especies nuevas e incluso dos géneros nuevos para la ciencia que Laura describe en su tesis doctoral también hizo algunos análisis genéticos para contrastar lo que ella observaba morfológicamente y describió también las agallas así que ha sido bastante fructífera la tesis de Laura y esa fue la primera rama que se desprendió del estudio de braconidos o de inmenopteros asociados a gallas luego una vez que ya conformamos el grupo y que ya y que ya bueno teníamos un espacio y ya estábamos más armados se acercó Milagros Mansilla y como ya veníamos desde mi lado digamos desde los inmenopteros empezando a estudiar larvas justo apareció una especie muy poco conocida de una familia totalmente diferente y bueno se lo propusimos a Laura para su tesis de licenciatura a Laura la dirijo yo perdón Laura no Milagros Mansilla ella es estudiante está a punto de graduarse ya la dirijo yo y en colaboración digamos como codirector está Fernando Díez el doctor Díez que hace los análisis más estadísticos y lo que está estudiando Milagros es la biología de una avispa muy interesante es una familia de avispas que se llaman crabrónidas que son predadoras de otros insectos en este caso la especie que ella está estudiando se llama Taquisfex ruficaudis está asociada a está asociada no quiero decir captura tucuras pequeñas langostitas para alimentar a sus a sus hijas a sus larvas y lo que hace es hacer nidos en el suelo colectar varias langostitas las mete en el nido les pone un huevo y después tapa el nido y lo que está haciendo Milagros es describir todo ese proceso desde el comportamiento de nidificación de excavación y de captura de las presas hasta la caracterización de las larvas ahí se ven en las fotos un adulto la avispa adulta y algunas una una tucura con el huevo en la garganta ahí que es la posición característica una en un estadio un poco más avanzado con la larva más grande y acá tenemos ya una larva que se está comiendo lo último que queda de la tucura la larva madura y el capullito que arman en el suelo bueno Milagros está describiendo todo ese proceso en su tesis de licenciatura y la verdad que está está súper bien lo que ha encontrado en este sentido también en relación al estudio de larvas se acercó otra estudiante a nuestro grupo que es Julieta de Susque también es una estudiante avanzada de la licenciatura y con ella decidimos empezar a estudiar una especie que se volvió bastante frecuente en nuestra zona no es nativa de nuestra zona es nativa argentina pero pero no de acá es una especie muy específica de una planta es herbívoras es uno de los inmenopteros basales este ya no es parasitoide ni depredador es uno de los inmenopteros herbívoros y esta es una plaga de una planta ornamental acá se cultiva que es una planta que es nativa en el norte de Argentina y por lo tanto la especie de esta de menoptero también las orugas de esta especie son muy similares a las orugas de mariposas y polillas y tienen una forma de alimentación también muy similar y justo las larvas de este género que se llama adurgoa y bueno puntualmente adurgoa gonagra que es la especie más común son totalmente no son totalmente desconocidas hay algún trabajito de la década del 90 pero muy incompleto y lo que está haciendo Julieta es caracterizar las larvas en el marco de un análisis filogenético que se hizo hace poco entonces estamos codificando todos los caracteres de ese trabajo digamos los de esta larva en esa matriz estamos codificándolos para ver qué resultados da y qué relaciones tiene con otros géneros de la misma familia eso todavía está en proceso esos serían digamos los proyectos o los alumnos estudiantes antestesistas que están directamente bajo mi dirección pero también han surgido algunas otras colaboraciones esta ya la tenemos hace tiempo yo ahí puse simplemente a modo ilustrativo la última publicación que sacó Bárbara Corromolas es una docente de nuestra facultad también pero ella es botánica y con ella estamos trabajando el efecto que provocan los insectos inductores de agallas de las plantas digamos qué alteraciones morfológicas generan y bueno y también en algunos casos histoquímicas porque no solamente es morfológico sino también qué compuestos hay presentes en los tejidos afectados etc ya hemos bueno ha publicado Bárbara nosotros estamos ahí medio colados cuatro trabajos si recuerdo bien de especies que afectan tres de Calden y una de Chañar afectadas por ácaros o por insectos esto en la actualidad está está en el marco de un proyecto de la facultad que bueno es directora Bárbara y que se se enfoca en la morfología de estas agallas del Caldenal y luego también junto a Fernando Díez que estamos en la cátedra de Biología de Invertebrados 2 estamos digamos atentos y cuando aparecen especies o grupos que han sido muy poco estudiados en la provincia o directamente no estudiados en la provincia y si podemos contactarnos con algún especialista estamos tratando de no sé poder completar de a poquito los baches que tenemos que son un montón la verdad que muchísimo todo lo que desconocemos de la fauna de artropos de la pampa entonces bueno este es un caso puntual ahora después voy a mencionar dos más este milpies es un milpies súper común en nuestra provincia que cualquiera que salga al campo lo ve y desde que yo curso en la facultad y no sé nunca supimos qué era era muy difícil es un grupo que no tiene especialistas y bueno no tenía especialistas y justamente ahora acaba de doctorarse Rodrigo Boussan en San Pablo en Brasil con esa familia y bueno finalmente pudimos dar qué bicho es y resulta ayer el registro más austral de toda la familia en América entonces bueno él ya está tratando de publicar es una especie conocida es una especie que hasta ahora se conocía para el espinal de Córdoba y San Luis pero las poblaciones nuestras serían las más australes para toda la familia no para esa especie solamente y también tiene algunas particularidades que está analizando Rodrigo con digamos la variabilidad morfológica que tiene la genitalia de los machos entonces bueno ha resultado bastante interesante esta especie esta es una de las colaboraciones así medio fortuitas que han surgido luego aparecieron unos insectos que nunca habíamos visto en la provincia que son tricópteros esto apareció por primera vez en una trampa de luz que Germán tiene activa todas las semanas una vez por semana y cuando vimos que había que aparecieron tricópteros no podíamos entender muy bien por qué porque los tricópteros tienen larvas acuáticas y de agua son en general de aguas limpias que no son frecuentes en la provincia y bueno entonces afortunadamente también hay especialistas aquí en consultar y enviamos el material a Julieta Esganga de Buenos Aires de la Universidad de Buenos Aires y bueno nos confirmó que aparentemente es una especie nueva o si no es una especie nueva es morfológicamente difícil digamos de identificar y está bueno en este momento está trabajando con eso es la familia Leptocéride y la foto que está ahí es una segunda especie de tricóptero que no sería la misma que capturaron Germán y Fernando Díez en el extremo oeste de la provincia en el Cerro Negro así que sería un segundo registro para todo un orden estamos hablando de por primera vez documentar la presencia de un orden completo de insectos en la provincia y otra colaboración que está también en proceso es la diversidad de cucarachas nativas pampeanas sabemos realmente muy poco a la fecha lo que hay registrado formalmente son tres especies nada más tres y bueno cuando empezamos a ver algunas cucarachas nativas así que aparecían y que no podíamos identificar fácilmente nos pusimos en campaña a juntar bichos a ver qué podíamos hacer y terminamos en un año de colectar pero sin hacer mucho esfuerzo simplemente cuando veíamos alguna juntarla y punto terminamos encontrando diez especies para la provincia sin hacer mucho esfuerzo ya triplicamos o más que triplicamos el número de especies conocidas y bueno obviamente no somos especialistas no tenemos muchas herramientas para estudiarlas nosotros pero nos están colaborando con nosotros Francisco Crespo y Alejandra Valverde que también son investigadores de la Universidad de Buenos Aires esta especie que está ahí es una especie muy poco conocida se llama Isnoptera carcarana que bueno pudimos describir no observar las descripciones las harán Francisco y Alejandra algunos aspectos de su biología y se ven una pareja en cópula y una hembra poniendo huevos y muy recientemente aparecieron que de eso no tengo diapositiva unos bichitos que se llaman efemerópteros que tampoco todo el orden no está mencionado para la provincia y nos pusimos en contacto con Carlos Molineri que es el especialista el mayor especialista en la actualidad en Argentina de Tucumán y bueno también nos nos incentivó bastante porque aparentemente lo que apareció además de ser un orden completamente no registrado digamos para la provincia él lo que nos comentaba es que pertenece a un género que tampoco tiene larvas conocidas entonces estamos en campaña para haberse enganchado con las larvas de momento solo hemos visto a los adultos bueno esas serían más o menos las líneas de trabajo en las que yo estoy más involucrado un poco porque son mis líneas iniciales de trabajo y mis tesistas recarios están bajo mi dirección y también bueno como parte de docente de artropos por estas colaboraciones que han ido surgiendo que ya no escapan digamos a nuestro conocimiento y dependen de si hay especialistas o no y luego para terminar la presentación queríamos mencionar un poco cuál ha sido el financiamiento que hemos estado utilizando que hemos tenido para conformar nuestro grupo y son los proyectos más relevantes que ya han finalizado son esos cuatro que están ahí son los dos primeros son los que bueno tuvimos Germán y yo como investigadores jóvenes que ya estamos cada vez menos jóvenes luego Germán también participó en un POIRE dirigido por Estela Baudino la docente de la facultad de agronomía y el último PICT el que figura ahí de 3074 es un PIC que acaba de finalizar y que ya fue el primer proyecto duró tres años en el que nos constituimos como un grupo de reciente formación y que junto a los proyectos anteriores pudimos la verdad que pudimos renovar bastante el equipamiento que teníamos en el grupo básicamente renovamos toda la óptica que era una lupa y un microscopio nosotros compramos una lupa nueva y un microscopio nuevo muy buenos y también compramos una cámara una cámara digital que es compatible con ambos equipos entonces podemos tomar fotos tanto de lupa como de microscopio que para los trabajos morfológicos taxonómicos es indispensable digamos y bueno también con esos proyectos hemos adquirido otro tipo de equipamiento ya no óptico que son freezer, heladera, cámara de cría que también son necesarios para nuestros trabajos y paralelamente la facultad nos colaboró también con el mobiliario de nuestro lugar de trabajo sobre todo para las lupas para la lupa y el microscopio que necesitan estar en mesas un poco más estables que las que teníamos y y bueno esto lo hemos podido renovar también con respecto a los proyectos en ejecución me quedaron de cualquier color no importa con respecto a los proyectos que tenemos en ejecución y cuáles son las líneas que pensamos digamos seguir tenemos bueno como les decía el el PST que fue el primero que tuvimos como grupo en su conjunto acaba de finalizar y los que nos quedan vigentes son cuatro proyectos que son todos financiados por la facultad los proyectos de la facultad uno de larvas de orugas que es de Germán uno de mosquitos que es básicamente está vinculado a la tesis doctoral de Chichitela o Bols que bueno también lo dije Germán después hay un proyecto del doctor Fernando Díez que es sobre artrópodos inventarios de artrópodos pampeanos como parte también de la cátedra de artrópodos que él participa ahí y yo tengo un proyecto de larvas sobre todo de imenopteros de acá de la Pampa y en la actualidad estamos postulándonos a dos proyectos más que estamos viendo bueno qué pasa con eso pero nuestra idea es empezar a estudiar el extremo oeste de la Pampa sobre todo la zona del Cerro Negro y esa área y ver qué afinidades biogeográficas tiene la fauna de artrópodos porque bueno ya los botánicos y los geólogos han visto afinidades con la payunia mendocina entonces bueno estamos postulándonos a un par de proyectos más a un PIC como un grupo un poco más consolidado y a un poire para iniciar esa nueva línea además de las que ya tenemos cada uno como líneas personales o propias que ya venimos desarrollando y bueno no sé Germán si algún proyecto se me escapó porque eso lo hice muy a último momento y no sé cualquier cosa interrumpime pero bueno y bueno nada solo para terminar queremos agradecer a las instituciones que nos apoyan básicamente que son la Universidad y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa y a Conicet bueno nosotros Germán y yo somos investigadores de Conicet también Laura Becari de Conicet y Gisela y bueno agencia que nos ha financiado algunos proyectos así que estas serían básicamente las instituciones que nosotros tienen de momento bueno Juan y Germán muchísimas gracias la verdad que muy interesante porque bueno pusieron pusieron nada un montón de línea de investigación que la verdad inclusive yo la desconocía estando inclusive en el CITAP y en relación con ustedes por ahí como investigadores y la verdad que es reinteresante muy amplio lo que están haciendo un montón de gente es reinteresante el grupo y con mucha importancia más allá del conocimiento que generan a nivel más que regional la importancia que tiene el conocimiento que están generando a nivel regional y pampeano también para conocer la fauna de artrópodos acá la verdad que me pareció muy interesante les reagradezco me voy a fijar en el chat si hay alguna pregunta si no me equivoco o hay Priscila pregunta bueno buen día saluda ¿tienen líneas de trabajo en escarabajo estercóleros? no sé si se pronuncia así no no tenemos particularmente en escarabajo estercóleros tenemos en Tenebrionios que está Charlie empezando pero como les decía al principio si a alguien le interesa que se acerque yo personalmente conozco gente que ha trabajado especialistas capos en estercoleros así que si le interesa se puede acercar y vemos como podemos ayudar colaborar o contactar bueno yo les quería hacer una pregunta en relación a se han indagado un poco algo lo mencionaron ustedes me parece que vos Germán lo preguntaste acerca de por ahí los insectos los artrópodos en relación a la utilización como controladores biológicos de plagas para ladros como una alternativa porque sé que por ahí alguna vez tuve conocimiento de que se han hecho experiencias en los años mucho tiempo y que por ahí es difícil de tratar de que la solución no sea un problema después sé que hay antecedentes internacionales y nada saber si ustedes han trabajado sobre eso particularmente o piensan hacerlo o como Juanjo yo trabajo con la plaga y Juanjo parte de su una línea de investigación es con avispas que atacan y matan a mis bichos entonces no particularmente por lo menos que recuerde Juanjo cual cosa corregime con utilización particular porque viste es lo que vos decís para poder agarrar y decir que este bicho podría ser usado para controlar tal especie hay que hacer hoy en día una batería de estudios para estar tranquilo porque ya lo que vos decís hay un montón de casos fallidos históricos que hacen que las medidas hoy en día sean mucho más estrictas eso particularmente no lo hemos hecho pero sí partes de trabajos de Juanjo han sido tratan especies que pueden ser usadas como controladores biológicos parasitoides específicamente un parasitoide explica más o menos que un parasitoide para los bichos que yo las especies en general son parasitoides que implica que durante su estado larval parasitan a otro insecto en general o a otro artrópodo y lo matan no es solamente que lo parasitan sino que lo matan que el adulto es de vida libre las familias o los grupos que yo yo no tienen tanta relevancia pero sí es muy frecuente que nos lleguen consultas y depende de qué grupo de braconidos sea porque como es tan diverso es muy difícil a veces especializarte en cada uno de los grupos y si podemos hacer algo bueno se hace puntualmente en mi experiencia yo he trabajado en un solo caso que está siendo evaluado seriamente como como candidato que es una especie de un género muy muy diverso que se llamaba panteles y es curioso porque es ahora es un controlador de una especie que fue propuesta como controladora y se volvió una plaga es como es un reflejo de esto que estabas diciendo es una especie muy muy emblemática que es la polilla de las tunas es una especie nativa de acá argentina que afecta a las tunas a muchas especies de tunas de opuntias y que fue uno de los casos así como muy muy disonados en el siglo XX como un caso súper exitoso de control biológico porque resolvió el tema de las de las de las tunas en Australia en Australia no son nativas y allá era un problema enorme el género opuntia a principios del siglo XX vinieron a buscar esta especie o algo que se comiera las tunas y finalmente esta polilla fue muy efectiva en Australia como fue tan efectiva en Australia la empezaron a enviar a otros lugares del mundo hasta que la introdujeron en el Caribe en el Caribe de alguna manera pasó a Estados Unidos y ahí empezó a comerse las opuntias las opuntias nativas de Estados Unidos entonces ahora se volvió una plaga para las opuntias nativas de Estados Unidos y si entra a México que no sé si ya entró o no pero estaba ahí en México no es simplemente una cuestión de conservación sino que las opuntias se consumen los nopales el famoso plato mexicano de los nopales es un cultivo de puntia entonces un grupo de Urlingham que estudia especies invasoras hace mucho tiempo se comunicó conmigo y pudimos describir una especie parasitoide específico de esta polilla y ahora justo hace unas semanas terminamos de caracterizar yo ahí como también muy tangencialmente un detalle no más pero bueno Laura Barone que es la que coordina la doctora Laura Barone del FUEDEI están caracterizando la biología de esa especie pero pasaron 10 años o sea con un montón de papers publicados y todavía no se aprobó la liberación en Estados Unidos porque bueno los criterios actuales no son los mismos que a principios del siglo XX entonces primero se hizo un análisis de especificidad así como muy grande y se vio que es súper específica del género que está acá en Sudamérica nada más y no de otras polillas y ahora están haciendo otros estudios más biológicos de las larvas y de bueno cómo es el ciclo así algo mucho más duro de biología que no se llama excede a mí pero todavía no se aprobó está en se introdujo en Estados Unidos pero todavía no se liberó está en cuarentena este es el único caso así puntual de una especie que que hemos podido digamos contribuir un poco desde la taxonomía más dura digamos a resolver algún problema un poco más aplicado pero bueno es medio fortuito digamos no es tan fácil digamos predecir cuándo algo va a ser utilizable o no está bien gracias no sé si hay alguna otra pregunta perdón Fernando si me permitís algún comentario para hacerles a Germán y Juan si si por favor gracias en primer lugar bueno felicitarlos por la presentación por la claridad conceptual y por el trabajo que vienen que vienen realizando como grupo la verdad que están abarcando la disciplina de manera bastante amplia aportando a una investigación básica que es el fuerte de ustedes pero también veo que hay implicancias en cuestiones aplicadas nosotros viniendo desde mi caso particular desde las ciencias agropecuarias por supuesto que también tenemos interés en su disciplina y bueno ustedes sabrán que este ciclo de seminario lo tenemos compartido entre tres unidades académicas de la Universidad Nacional de la Pampa y eso hace también al intercambio a la riqueza de poder interactuar entre las distintas facultades y bueno no sé bueno en algún aspecto Juan lo había mencionado han tenido o Germán que han tenido acercamiento con la Cátedra de Zoología Agrícola en su momento con Estela Baudino y en ese sentido han tenido continuidad con el contacto ahora bueno ya Estela se ha jubilado pero ¿mantienen contacto con la Cátedra de Zoología Agrícola o hacen intercambios con la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía? Y ahora particularmente yo lo que estoy haciendo es abrir a otras ramas estamos empezando con polen asociado al epidópteros entonces estamos yo estoy abriendo otras ramas de investigación así que el contacto de todas generas es Angélica está en agronomía también ¿no? Sí, sí Angélica con ella estamos empezando a estudiar grano de polen asociado a letiósteros que es algo que hay muy poco estudiado y como tenemos la trampa de luz queremos ver qué tan polinizadores son las polillas que yo trabajo Muy bien y con la Facultad de Ciencias Veterinarias yo creo que hay un grupo que está trabajando por ejemplo en artrópodos ponzoñosos Con ellos tenemos contacto permanentemente de hecho en el libro que ellos sacaron vinieron acá a la facultad para fotografiar material que por ahí no tenían en agronomía utilizaron material nuestro de la cátedra así que estamos en contacto y de hecho eso no lo mencioné pero junto a María Bruni que es la digamos la jefa digamos el grupo este de los ponzoñosos de veterinaria hace dos años comunicamos la primera el primer registro de un escorpión venenoso para la pampa que bueno es para pico en realidad de momento solo se conoce en pico pero fue importante porque para que el sistema de salud esté atento digamos a que por lo menos el bicho está no ha habido casos de de picaduras conocidos y además el Nico que nuestro colaborador digamos el alumno que está nuestro grupo este año este año creo que fue que publicó también la presencia de una araña también potencialmente peligrosa eso ya lo hizo él porque ya es más especialista en arañas pero sí con el grupo de veterinarios sí tenemos vinculación no formal en proyectos ni nada pero sí estamos todo el tiempo digamos vinculando claro justamente este ciclo de seminarios tiene como valor agregado esta interacción bueno poder de alguna manera trabajar juntos distintos equipos distintas unidades académicas bajo un fin común así que bueno esto hace a la riqueza de esta interacción y por otro lado hoy en día bueno se habla mucho del cambio climático y de estudios ambientales o sea ustedes desde el grupo estarían en condiciones o quizás ya lo están haciendo de realizar evaluaciones a nivel de biodiversidad ¿no? como un aspecto siempre a tener en cuenta en este tipo de estudios ¿no? cuando se habla de ambientes modificados por nuestra especie sí en ese sentido nosotros no lo mencionamos porque ya es un proyecto que excede a nuestro grupo pero estamos participando en un proyecto de la facultad que es un proyecto financiado por la agencia que se llama bueno PICT no PICT de Salto PICT son proyectos bueno ya no me acuerdo de investigación no sé qué Salto Institucional claro y es hay una una rama de estos PICT son los de Salto Institucional y bueno la facultad de Sacas y Naturales sacó uno y en el que participamos un montón de grupos no solamente el nuestro y ese está vinculado un poco al estudio de la diversidad y al uso del suelo y qué podría pasar ante un escenario de cambio climático GISE también está trabajando con Aedes aegypti variables que están asociadas a la distribución del mosquito y con los distintos escenarios de cambio climático de acá a 50 años más o menos va a estimar de acuerdo a qué escenario sea más probable si se ampliaría la distribución del mosquito o no también eso es parte de su doctorado claro interesante eso que mencionaba Germán al principio esto del mosquito y la relación con el dengue porque bueno viste por ahí no hay mucho conocimiento en la sociedad en general cuando llega el verano llega por ahí la mayor cantidad de mosquitos hay problemas por ahí no hay un conocimiento general de cómo se comporta esto cuáles son los mosquitos portadores cuáles pueden ser lo que hoy mencionaba si los mosquitos que están en esta zona pueden más allá que piquen una persona que tenga el virus transmitirlo uno piensa por ahí viste que solamente esa especie que está sí o sí acá bueno es interesante también eso porque está relacionado a la salud de la gente parece una contribución muy interesante también los estudios relacionados sí es que en realidad es esa especie es Aedes aegypti que está dispersa por todos lados y es la que transmite creo que es la única por lo menos acá que transmite el virus pero sería ver si las poblaciones de acá son capaces de hacerlo en realidad uno no sabe pero el virus cuando el mosquito pica el virus tiene que sobrevivir al estómago a los ácidos todo lo que tiene el estómago luego poder pasar la barrera al estómago y sobrevivir a todo las defensas del sistema inmunológico del mosquito y después de sobrevivir ahí pueden llegar a las glándulas animales entonces lo que ella quiere ver es si las poblaciones de acá de la pampa lo podrían llegar a hacer y como para estar más atentos si viene alguien con síntomas de dengue como ya pasó este año que se aísle saber que se tiene que aislar esa persona para evitar al máximo que lo piquen los mosquitos y que no prolifere que no se disperse el virus acá sí también en ese sentido más allá de los trabajos de Gisela que son un poco más profundos o el grupo en el que está Gisela que es de Córdoba que ya hace años que vienen laburando con esto Fernando Díez creo que el año pasado fue que tuvo una acción de extensión bueno tal vez me conjunta con la acción de extensión y él tuvo algún bueno tiene una línea de trabajo con mosquitos ahí medio paralela y y se dedicó un poco a divulgar cuestiones muy básicas del dengue de los mosquitos vectores y también hay una un trabajo por hacer en información muy muy elemental todavía es muy frecuente pensar que el mosquito es sinónimo de dengue y las personas los pican mosquitos y ya asumen que están infectados entonces hay todavía un trabajo para hacer desde la comunicación más elemental una última pregunta para Juan y esto por una curiosidad mía siempre me me llamó mucho la atención un insecto que se le denomina vulgarmente hormiga de terciopelo por lo vistoso y bueno charlando con la gente de zoología agrícola me decían que en realidad no es una hormiga sino una avispa y que inclusive tienen un aguijón que yo a veces le tocaba el dorso al animal sin saber que tienen un aguijón y que me podía sí de hecho hay un investigador que sí son alispas y solo las hembras parecen hormigas los machos son la hembra anda caminando por ahí y parecen hormigas o sea que hay dimorfismo sexual es una familia que se llama mutilide y que toda la familia se caracteriza por hembras sin alas machos con alas y a veces es muy difícil saber cuál es el macho de cuál hembra para saber y sí algunas especies pican o sea todas tienen aguijón pero algunas pican muy feo digamos muy fuerte pero sí no son hormigas pero parecen pero bueno siempre te vende a una no es como las hormigas que te ven como en fila sí además son insectos bastante solitarios ¿no? sí de hecho son son parásitos o predadores están ahí en un gris biológico de otras avispas y de abejas como atacan los nidos de otras avispas y abejas bien bueno felicitaciones de nuevo y bueno bienvenidos a próximas charlas que quieran aportar a este ciclo de seminarios bueno muchas gracias muchas gracias Horacio y Fernando por el espacio y la buena onda bueno cuando quieran volver a presentar tanto ustedes como cualquiera de los integrantes del grupo porque esta charla la dieron ustedes pero están en representación de todos que son un montón así que están invitados y nada la verdad que muy interesante agradecemos desde toda la gente que organizan instituciones que organizan el ciclo de seminarios muchas gracias muchas gracias bueno entonces daríamos por cerrado en la actividad de hoy del seminario bueno perfecto hasta luego adiós gracias gracias adiós gracias 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 por ver el video.